Hasta cuando chaparrita, traes a mi amor navegando El plazo que nos pusimos, ya se nos está llegando Ya me lo habían advertido, que me ibas a abandonar Por andar dentro metido, con prendas que pagan más El querer no es exigir, y ya al darse el voluntad Ay que mi suerte tan mala, hasta cuando me cambiará Por andar enamorado, la vida me va a costar Muchos dicen que te olvide, y no te puedo olvidar El querer no es exigir, y ya al darse el voluntad Ay que mi suerte tan mala, hasta cuando me cambiará No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y ya al darse elSabin